...seis víctimas. Tírate, tírate al piso, tírate al piso. Estos tres avesados delincuentes fueron capturados en el preciso instante en el que secuestraban y robaban las pertenencias de un joven ingeniero al interior de un taxi en el kilómetro 17.5 de la carretera Panamericana Sur, en Chorrillos. Bajo la modalidad del falso colectivo, estos sujetos captaron a su víctima en el puente Benavides. El joven se dirigía a su vivienda en Villa El Salvador. Ahí estaba esperando mi bus, pero quería llegar más rápido a mi casa. Entonces vi que... vi un colectivo que decía Villa El Salvador. Entonces le pregunté si iba a Villa El Salvador, me dijo para dónde. Le dije hasta la avenida y me dijo precio, ¿no? Ya yo me subí porque quería llegar rápido. En el vehículo se encontraban el piloto y el copiloto. Junto a la víctima subió un tercer hombre, miembro de esta banda criminal. En una parte del viaje el ingeniero notó que el colectivo desviaba su ruta, lo que le causó sospecha. Y yo le dije, hey, ¿a dónde vas? No, vamos a entrar por el sol, que es más allá, ¿no? Y ahí comenzaron a amedrentarme, ¿no? El del costado, este... me apuntó con un arma al costado. Me dijo, dame todas tus cosas. Yo le di mi mochila, mi mochila que contenía mi laptop, mi celular, mi billetera, mi DNI lo tenía aparte, también me quitaron. Y el de adelante el copiloto, este... se puso saltazo. Se dijo, dame el arma, dame el arma, si se pone alterado, lo quemo, ¿no? Los delincuentes le pidieron la clave de su celular y a la vez la contraseña de sus cuentas bancarias. Y llamaban a los familiares con la finalidad de pedirle un rescate por su... por tenerlo secuestrado. Y para darle la libertad pedían el dinero. Después de quitarle su pertenencia, abandonaban a su víctima y para ello, más allá de los grifos, donde hay cajeros, sacaban el dinero de las tarjetas que tenían los arrabiados. La División de Investigación contra el Crimen Organizado buscaba a estos falsos colectiveros desde año pasado, debido a que ya tenían seis denuncias de sus víctimas. Además de los tres detenidos, uno de ellos con una larga lista de antecedentes, también buscan a una mujer que actuaba como señuelo para los robos. Los sujetos serán investigados por delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas de fuego, falsificación de placa clonada y secuestro al paso.